Los cuatro hombres que permanecían en aquel dormitorio de finos muebles llevaban capuchas en la cabeza y una túnica medieval color ébano larga hasta los pies. Estaban descalzos, quizá porque lo que iban a realizar era un extraño ritual o bien porque no querían dejar las huellas de sus zapatos. La tenue luz de cuatro velas encendidas sobre un pequeño altar temporal hacía danzar las sombras de sus cuerpos reflejadas en la pared como sinuosos pilares de un templo. Frente a ellos, un hombre con una soga al cuello colgada de una fuerte lámpara de techo se encontraba de pie sobre una silla que costaría más de 500 dólares, tapizada en terciopelo azul y ribetes rojos, la cual sostenía su vida literalmente de un hilo. Se apoyaba de puntillas con los pies desnudos igual que todo su cuerpo. El hombre estaba fuertemente atado con cinta de embalaje en las rojizas muñecas detrás de la cintura. Tenía la cara ligeramente morada por la presión de la cuerda en su garganta. El mentón hacia abajo debido al peso de su cabeza con la que observaba de costado como un borracho buscando la salida del bar. Los ojos apuntaban a la única ventana que daba a la calle y desde donde nadie podía verlo, ya que uno de los encapuchados se había encargado de cerrar las cortinas. Otro de aquellos hombres sacó una especie de aparato para realizar tatuajes y comenzó a escribir con tinta azul sobre el brazo derecho del sujeto. Sin ninguna delicadeza, taladró una frase en menos de cinco minutos. A juzgar por la manera en que lo hizo, se notaba que era un experto en el arte de tatuar sobre la piel humana. Al finalizar secó las gotas de sangre que se deslizaron como una sutil y premonitoria catarata de la muerte que cabalgaba en dirección hacia él. En un pequeño estuche guardó los elementos que utilizó y los cuatro encapuchados se reunieron para hablar algo en privado unos pasos más atrás, justo delante de una pequeña mesita con un costoso jarrón de porcelana japonesa. El amenazado se sintió vulnerable. No había sentido dolor alguno. Tenía los ojos azules entreabiertos. Sobre la frente sudorosa le caía un mechón de su abultada cabellera negra que normalmente llevaba prolijamente peinada hacia atrás. En un instante de lucidez dedujo que le habían colocado un tranquilizante en la última bebida que había llevado a sus labios. Su memoria danzó en la habitación de los recuerdos y vio cómo, minutos antes, los cuatro hombres lo invitaban a beber un whisky de doce años de añejo que uno de ellos había llevado para celebrar un descubrimiento científico. «Me drogaron. Traidores», alcanzó a pensar. No pudo articular las palabras porque le habían amordazado la boca para que no gritara. La ira corrió como un disparo eyaculatorio por la sangre entintada en adrenalina. Se sintió impotente. Aquella era su propia casa. No podía morir engañado de semejante manera. Era un hombre rico y había descubierto algo demasiado valioso para no poder gozar el éxito que le vendría una vez que el mundo lo supiera. Era el logro de toda una vida de investigaciones. Hizo un último e impotente intento para quitarse lo que sujetaba sus muñecas. Fue en vano. Respiró profundo. Pensó en las consecuencias de su trabajo. «¿Cómo no lo vi venir?», razonó. «Debí suponer que el veneno de la envidia iba a infectarlos. Robarán mi hallazgo. Estoy perdido».